A este planeta que soporta el nombre de Tierra, San Francisco lo llamó hermana y madre. Y el Papa Francisco lo recuerda en la encíclica. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre Tierra. ¿Quién, sin estremecerse, puede pensar por un momento que maltrata a su madre? ¿O a una hermana suya? Con sus palabras, Francisco, el de Asís y el de Roma, sitúan la Tierra en el ámbito de nuestra familia. La personalizan, la elevan a la categoría de hermana y de madre. Hermana nuestra, madre nuestra. E introducen en nuestra relación con la Tierra la dimensión del amor. No es una cuestión de ecologismo interesado y egoísta. Es una cuestión de amor, también con la Tierra. Y el amor lleva consigo respeto, admiración, cuidado, desvelo, sufrimiento, esperanza, gozo, ternura. y esto que es lo propio del amor en la relación humana, ha de mantenerse en la relación con nuestra hermana madre Tierra. Y el amor llevar Solaria Tierra es una imagen humana, Amén. El amor. Gracias por ver el video